hola a todos qué tal estáis soy conchita bueno ya me conocéis vengo hacia una queja formal y porque es que esto es que no se puede desconsentir y no estoy hablando ya del youtube porque a los suscriptores no los están congelando también vengo a quejarme porque he comprado una batidora de esta de mano a mulines 22 que me ha cumplido la semana pasada mi agerecha se rompió se rompió pero a mí ha madurado más de cinco años me usándola muchísimas veces y ésta en una semana niña sal pesada y el humo mira yo me iba a dar algo yo que el otro día estuve en el parque de bomberos con mi niño con el colegio porque pudimos y me dejaron y como madre que estoy mediante y fíjate que le eche que no lo aplicó el bombero moviendo a esas cosas creo que tener cuidado bueno por lo que yo me quiero referir ni hablar el parque bomberos como estaba ese bombero el caso niña es que me compré la batidora de la marca molines y la iba a ser una reviódico cuando ya la prevé yo que yo veía que funciona bien y todo esto disculparme porque es que le estoy dando de comer a mi niño y es que estoy aquí come que no quema ya no quema que quiere que quema y que está refriado y yo la soplamos total que me la ha comprado y yo la está dando muy bien su funcionamiento toda esta semana me ha creído yo triturando lo que yo quería de todo claro digo voy a darle caña y al pango pues si se tropea que se herramienta está garantía no verdad total que hoy digo voy a triturar esto que un poco más gordo así como patatas y habichuelillas cosas mira hoy cuando le da el turbo porque tiene una función del turbo me entienden de traje para dejar las cosas como con trocillos otro para dejarla grumosa y otro para dejarla como si fuera una crema bueno pues aparte de eso trae el botón del turbo que es un botón que tú le das y corre más rápido bueno pues le daba ese para que se triturara todo mejor me ha creche dos o tres minutos que está el turbo y la batidora me ha empezado a salir un humo que yo he cogido un susto que para qué menos me ha encontrado el ticket si yo no llego a encontrar el ticket ay madre mía mi alma casi 50 euros me costó yo voy a comprar una batidora voy a comprar una que sea buena me ha crecido y me la compré bonita cosas como son y pensaba mostrar al lado y voy a enseñar esta criatura por si quieren comprarse una batidora o algo para jugar a las niñas o los niños mía mi amigo sema que tiene una cocina y sabe hacerse la comida para que la vea a ver si le gusta se va a comprar el modelo el mismo ay pero no puede ser no puede ser o sema no te la compre porque tú sabes qué pasa que sale humo y eso es muy peligroso si lo digo yo porque el bombero lo dio le sale humo esto un niño come que no quema a su momento ya ya estoy aquí otra vez el niño como la mamá claro yo no puedo comer ahora cosas calientes con él que me ha salido pero si lo digo de verdad es que el compromiso mantrado de todos y con madre mía de mi alma como puede ser como puede ser para su momento pues eso lo que digo que me la tendrán que descambiar tengo un disgusto grandísimo me creche conchita que más o si con chiste se queda porque la cosa no tiene que ser ya he tenido que descambiar varias cosas de allí mismamente un ventilador que compremos este verano que después fuimos descambiamos pero tuvimos que traernos otro porque otro modelo porque ya ese modelo ya se habían acabado y mira por donde me creche porque yo en mi techo tengo yo en el dormitorio un ventilador pero se rompió como se rompió yo subí aplica como haciendo limpieza como hace tanta calor pues estábamos limpiando en verano vale y entonces el ventilador pues lo teníamos puesto como es natural porque si no ahí sale una vamos chorrandico y sudor y entonces retiremos el armario para limpiar bien digo retiremos porque mi marido me ayudó claro que sí otra vez no me ha ayudado pero esta vez sí que me ayudó estaba aquí en casa de vacaciones por me ayudó bueno no no estaba de vacaciones era un fin de semana me parece bueno el caso y manera es que y empujamos el armario para antes y ninguno de los dos caímos en el ventilador y ventilador chocó con el armario madre mía se estropeó y eso ya no echaba ni aire de verdad lo digo gracias a limpiar niño un poco los mocos porque esta criatura otra vez con los mocos niño tú dilo y entonces para los que vengo diciendo que se me rompió el ventilador ese y cualquiera para en el dormitorio por la noche en verano entonces porque nosotros tenemos aire condicionado pero lo tenemos aquí en el salón y allí no llega bien que quieres que te diga pues digo hay que comprar un ventilador nuevo como el ventilador de techo 34 bombillas y es muy bonito me apañado que me pega muy bien con muebles y todo digo pues vamos a comprar un ventilador de todo bien y compremos un ventilador de pie de estos que tienen el pie que son así alto y que miramos otro total que fuimos lo compramos llevando este no vamos a llevarnos el otro total después de comprarlo cogimos y que vivimos a casa y traía una pieza rota no me acuerdo que pasó vamos que hubo que descambiarlo y ahora ha habido que ir a descambiar la batidora pues como ustedes se figurarán yo no me he quedado con la batidora que sale uno es cuando se le da el turbo madre mía de mierda el turbo pero a ver si yo necesito darle al turbo le tengo que dar porque para eso trae el botón del turbo o es que el botón del turbo lo trae de adorno y yo las quejas por aquí y cuando ya he visto yo que no daba más decir la batidora digo ay madre mía de mi alma yo me quiero morir porque necesito la batidora todos los días para hacer cosas y yo me bebo mucho batido y cosas que yo me hago con fruta me la bebo y cosas así y no y yo necesito mi batidora pero necesito veo que le he hecho tanto la aplicación aquí total que cojo y digo voy a buscar el tique mira que no encontraba el tique y el tique lo tenía yo porque digo lo voy a guardar mi monedero porque las cosas y no me acordaba en qué departamento estaba es que tiene muchos departamentos mi monedero niña entonces claro muchos departamentos muy pocos dinericos y los tiques ahora me ha dado por guardarlos ahí que es el de mercadona que es el de esa que es el de los chinos que es el de todo pero al final encontrado y he podido respirar tranquila así no es que hija mía estoy de verdad que me va a dar algo cualquier momento y nada digo le voy a contar esta criatura para que sepan las cosas mía hombre porque yo sé que a usted le gusta saber de mí de mis cosillas y esto es así mismamente cuando vaya capaz que me llegara el versión laves y me puedo ya comprar una gafa nueva porque mira todo esto voy a decir a la criatura que hay allí un hombre muy simpático como guapetón que a ver si me si me gradua la vista porque tú sabes qué pasa que mi vista está muy bien pero no estoy yo que cuando ya llevo un rato cosiendo o viendo lo que sea de cerca ya durante un rato ya como que la vista mía se cansa y necesita como más graduación entonces si me tienes que poner más graduación que me la pongan y si no porque me dejen la misma pero que con cristales nuevos porque esto está más rayado madre mía esto es tan rayado rayado y la montura pues ya veis mira mira que goza de lo imperdible mi madre el otro día cuando como voy a mi casa de vez cuando allí a comer pues estuve cuando estuve comiendo no me acuerdo le he hecho ya y me dio mi madre para que le cosiera un pantalón que se ha comprado un pantalón mi madre en el mercadillo le ha costado 10 euros bonito y vaquero así pero un vaquero así finito pero un colombo bonito y le están largos y entonces había que meterle 15 centímetros y medio tal cual y mi madre no ve usted sabe más está operada tras plantar la córnea de mi madre no ve mi madre ha cosido antes ha cosido tremendamente que ella es la que me metió a mí el gusto por la costura es la que me hizo a mí que yo me metiera coser que yo de pequeña yo estuve yendo al corte confesión muchos años y entonces aprendí a coser claro que sí lástima que no aprendí a cortar ese es el problema mío yo por otra prenda corto lo que haga falta pero así al natural pues no y entonces pues cojo y cuando mi madre tiene para que le arreglen o sea para arreglar algo pues me gusta de cosérselo yo porque si lo llevas una modista que hay le lleva seis o siete euros puedo cortarle los bajos y si te vas a comprar pantalones en el mercadillo y ahora se tiene que comprar gastar dinero también la modista le va a salir pantalones carísimos entonces se lo arreglo yo total el caso casuístico es que estuve allí en casa de mi madre y le cosí el pantalón y como te necesito la gafas de cerca de medio lo imperdible hoy por dios todavía no ha ido lo de las gafas digo que no he podido amar porque lo ves como te comprenderán eso no es llegar a la que me voy no nosotros tienen que ver si el taller en el sillón ponerte la graduación todo eso coge tú una montura que te guste y luego después a ver si las tienen las gafas pronto si tienes que otro día recoger la nueva y el caso casuístico puede ser niña caso casuístico y nada como es natural pues aprovecharé y haré las dos cosas juntas claro ay dios mío de mi arma tengo que coser tengo que cortar pantalones y a ver si os enseño cómo se hace porque había muchas personas que me lo pedían y no tengo foco pero sí que tengo un trípode para poner el móvil de forma que se vea eso en condiciones bueno ya está era eso lo que quería decir tengo que hacer otro vídeo para quejarme del youtube para quejarme porque no sé qué pasa que me congelan a los suscriptores yo le he estado preguntando he estado comentándolo yo y me ha dicho una compañera youtube que a ella le pasa lo mismo que se los congelan y que les quitan suscriptores y a mí eso me da mucho coraje hombre a mí que no me quiten nada porque yo me lo gano sola por día por día y ya está pues eso era todo menos para que su peón me sigue dándole de comer a mi niño que esto conviene más comprarle un traje que invitarlo a comer ya me entendáis a ver lo que comen estos niños claro también sale del colegio el chiquillo con el machadito las cosas como son aquí más bueno eh se va a comer todo todo ay los guisos de la mamá le encantan ahí va muchísimas gracias a todas las personas que me han hecho un niño muy guapo ay Dios mío y mi alma que sí es que lo es y muy bueno muy guapo muy bueno ay y no su dejo eh ya voy a darle para subir este vídeo para que lo veáis pronto por cierto a donde me he comprado eh la batidora y eso es en el media mar eh en el media mar y eh es a donde tengo que descambiarla pero un besito si os quiere mucho con chita aquí en cuerpo pellejo, alma, corazón y vida y si tú misma en mi cuerpo corporal aquí dándolo todo por mi público y por mis personas que me ven, que me quieren tanto, si te ha gustado este vídeo de quejas y quieres que haga un vídeo quejándome de algo dímelo y yo haré un vídeo quejándome de lo que tú quieras dedo arriba si te ha gustado, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y deja los comentarios que quieras y comparte en redes sociales besitos para todo el mundo nos vemos muy pronto es que tengo que dar a mi niño ahora el yogur porque tengo puesto el móvil encima del yogur y ahora si no puedo yo ya grabarme que ya se me ve una postura muy rara bueno, mira, un besico chao, chao, nos vemos hasta luego, Lucas